Hey amigos, ¿cómo están? Kishtar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un video más. Y como ven, en el título del stream, este video trata de por qué deberían invertir dinero real en el juego. Les voy a explicar a lo largo de este video por qué es mejor invertir dinero y no su tiempo en conseguir buenas cartas en el juego y poder terminar mazos geniales. No me ha pagado nada Blizzard para hacer este video. Lo hago como algo personal. Ya incluso en los streams he hablado por qué yo veo bueno invertir dinero real en los juegos. No solo en Hearthstone, sino en los juegos en general, cual sea que ustedes jueguen. Porque yo lo veo como... Bueno, eso lo vamos a dejar para el final del video, ¿vale? Disculpe por los ruidos de la calle, no puedo cerrar la ventana, pero hace un calor tremendo. Antes de también empezar el video, quería agradecer indirectamente, porque no es que esa persona me haya dicho que haga este video, sino que quiero agradecer a Yael, que es una blogger de diversos temas, pero un día tocó el tema este de Hearthstone. Y gracias a su post me inspiré en poder explicarles matemáticamente por qué deberían invertir dinero en el juego. En la descripción del stream les voy a dejar su blog para que puedan leerlo. Tiene temas muy interesantes. Hay varias formas de conseguir oro en el juego. La primera es haciendo las misiones diarias. Como su nombre lo dice, cada día te dan una misión, de las cuales puedes ganar entre 40 y 60 de oro. Y hay una muy rara que te puede dar 100 de oro, incluso hay una que te da un sobre. ¿Vale? Esas son las formas de poder reunir oro diariamente. Eso quiere decir que si haces bien tu misión, ya tienes 40 de oro mínimo asegurado al día. La otra forma es ganar 3 partidas. Cada 3 partidas que lo des, puedes conseguir... Obviamente estas partidas no se aplican en amistoso con amigos. Es partidas contra otras personas. Por cada 3 partidas que ganes, te van a dar 10 de oro. Eso quiere decir que si te quieres comprar un sobre para ver si te toca una legendaria, son aproximadamente... Bueno, no, aproximadamente no. Son 30 partidas que tienes que ganar. 30 para conseguir un sobre. La otra opción es jugar arenas. Cada arena, cada pase a la arena te cuesta 150 de oro. Esto quiere decir que son 45 partidas que tienes que ganar para conseguir 150 de oro para jugar una arena. En la cual, si no eres bueno jugando arenas, vas a perder tu oro. Tienes que lograr hacer más de 6 o 7 victorias para poder recuperar el dinero que ganaste y tener una pequeña ganancia. Y así empezar a farmear oro. Lo cual te tomaría bastante tiempo. Nuevamente tendrías que ser muy bueno en arena como para que esa sea tu fuente de ingreso para poder comprarte todo. Otro dato más. Con eso de que cada 3 partidas te dan 10 de oro, en esa mecánica solamente puedes conseguir 100 de oro diario. Máximo. O sea, si ya ganaste 30 partidas, en ese día no puedes ganar más oro de esos 100. Sin contar las misiones, obviamente. O lo que hagas con arenas. Eso quiere decir que por día estás limitado o limitada a ganar solamente un sobre. Bueno, ya vieron lo difícil que es conseguir un sobre. O tienes que ganar 30 partidas para comprar uno. O tienes que ganar 45 partidas. Jugar una arena en la cual te aseguras un sobre. Y ver cuánto dinero haces para ver si puedes comprar un segundo sobre. Eso quiere decir que es mucho tiempo, ¿no? Si lo piensas de esa forma, es bastante tiempo invertido. Ahora hablemos de las probabilidades. Cada 100 cartas hay probabilidades que te toque una legendaria. Puede ser que no te toque. Eso quiere decir que si en un paquete te vienen 5 cartas, son 20 sobres aproximadamente que tienes que abrir para que te toque una legendaria. ¿Vale? Saquen su cuenta. Agarren su papelito o su calculadora y sumen. Necesitas 20 sobres para una legendaria. Cada sobre te sale 100 de oro. Cada 100 de oro son 30 partidas ganadas que tienes que conseguir. Entonces, bueno. Nuevamente saquen ustedes su cálculo. ¿Cuánto te cuesta comprar 20 sobres sin gastar un solo centavo real en el juego? Para ver si te toca una legendaria. Ahora, hablemos de las legendarias. Hay legendarias que son muy malas. Que no entran en los decks así uno lo quiera forzar. Tienes a Eremita Cho, a Milhouse. No sé, a Galiwix. Bueno, Galiwix se ha usado, pero igual es mala. Tienes a Nessingwari. La que mata una bestia. Hay muchas cartas, muchas legendarias malas. Entonces, si vas a invertir 30 partidas al día para comprar un sobre y eso hacerlo 20 veces. O sea, que te demore aproximadamente, pongámosle un mes. O un poquito menos de un mes jugar, pero a saco. O sea, invertir todo tu mes en jugar solamente Hearthstone para comprar un sobre. Perdón, para comprar un paquete de 20 sobres. Y tal vez algunos cuantos sobres más si eres bueno en arena. O si haces bien todas tus diarias. Pero es un mes para que te toque una legendaria aproximadamente. Y probablemente sea muy mala. Ahora, puede ser, no sé, tocado por Jesucristo. Y te puede destacar 2 legendarias en un sobre. O te puede tocar hasta 3. O en un paquete de 20 te puede tocar 4 legendarias. Puede pasar, pero las probabilidades no lo marcan así. Así que es mucho tiempo invertido. Si tienes tiempo y tienes la libertad y la desdicha de tener tiempo para jugar muchas horas al Hearthstone. Bueno, felicidades amigo. Puedes invertirle todo el tiempo que quieras y no vas a hacer nada de dinero. Pero si estás pensando meterte a jugar Hearthstone. Y quieres jugar con cartas buenas y legendarias. Obviamente esto no es obligatorio. Tú puedes jugar decks baratos. Hay un montón de decks baratos. Hay un montón de decks gratuitos incluso. Pero eventualmente si no eres muy bueno jugando. No vas a subir tanto. Hay gente como por ejemplo Trump que hizo un stream en el cual llevó a leyenda con decks gratis. Lo puedes hacer con decks básicos. Pero vas a sufrir más de lo que crees. Si quieres jugar decks control mid-range donde requieras tener por lo menos dos o tres legendarias mínimo en cada mazo. Pues saca tú los cálculos del tiempo que tienes que invertir. Ahora hablemos de tiempo. Supongamos que te quieras hacer un Warrior Control. Vale, armarte un Warrior Control sin meterle un solo centavo al juego te puede tomar aproximadamente un año. Y durante ese año ya salieron aventuras y expansiones. Y el meta cambiará y tu mazo probablemente llegue a ser obsoleto o tengas que cambiar un par de legendarias. Así que ponte a empezar. Realmente quieres invertir un año para armarte un deck que probablemente cuando lo acabes de armar ya necesite otras cosas. Y obviamente no me olvido. Estamos hablando de que muchos mazos requieren sí o sí aventuras. Por ejemplo, tienes cartas muy importantes como Zombie Chao, como Loathe, como Taurisan y otras más. O incluso los des que llevan ahora Reno Jackson. En los cuales necesitas sí o sí comprarte aventuras para terminar estos mazos. Cada aventura aproximadamente tienen cuatro a cinco salas. Cada sala cuesta 700 de oro. Eso quiere decir que son 210 partidas que tienes que ganar. Lo tengo anotado, no soy tan matemático. Hay 210 partidas que tienes que ganar para comprarte una sala. Y esto es, lo tengo acá anotado, como 3.500 de oro. Que son 1.050 partidas ganadas para comprarte una aventura completa. ¿Qué tal? Entonces, ya pasemos un poco a mi opinión personal de por qué tienen que invertir dinero en los juegos. Hay mucha gente que todavía, que son gamers, o se hacen llamar gamers. Y juegan mucho y aman los videojuegos. Pero no ven a los videojuegos como un pasatiempo indirectamente. Porque uno les dice, bueno, me compré este paquete de cartas a 50 dólares. Y te dicen, ¿cómo puedes gastar? Y son las mismas personas que van, no sé, al cine y gastan en una entrada. O van a la discoteca un fin de semana. O a un bar, o como le llamen en su país. Y gasten, no sé, 50 dólares esa noche en trago. O sea, los videojuegos... Ya esto, como les digo, ya es una opinión personal. Los videojuegos son un pasatiempo, chicos. Ustedes tienen que invertir dinero de la misma forma que lo harían con cualquier otro pasatiempo. Sea ver películas, sea ir a parques de diversiones, sea ir a tomar con sus amigos. Sea ir a los estadios a ver deportes. Lo que sea. ¿Para qué van a invertir tanto tiempo después de todos los números que les he dado? Tantas horas. Si pueden gastar dinero en su diversión. En poder terminar masos y divertirse más en los juegos. En este caso en Hearthstone, por ejemplo. Vale más la pena comprarte un paquete de 50 o 60 sobres. Además que, chicos, abrir sobre tras sobre es una experiencia hermosa. Estar viendo los sobres como se abren es algo genial. Realmente, si nunca lo han hecho, si nunca han abierto más de 10 sobres seguidos, no saben de lo que les estoy hablando. Es muy genial. Así que, como consejo personal, inviertan dinero en el juego. No les va a afectar gastar unos cuantos dólares en un paquete de cartas. Y podrán terminar un par de masos, tal vez. Tener cartas doradas que las pueden quemar para conseguir mejores cartas. O comprarse las aventuras. Las aventuras completas, pasarlas seguidas, son muy divertidas. En modo normal, modo heroico. Los desafíos de clase. No solamente es comprar y ya, sino que te dan esas horas de diversión. Y obviamente también pueden darse el lujo de decir No, yo no necesito meterle dinero para conseguir cartas. Pero a lo largo del plazo eso también es un poco de obstinarse a no aceptar que no quieren gastar dinero. Al menos que seas muy bueno en arenas. O sea, hay jugadores que no necesitan gastar dinero porque al día se hacen 4 o 3 arenas en las cuales se hacen 12 wins. Y bueno, si puedes lograr eso, amigo, felicidades. Como te digo, eres tocado por algún dios. Y dale, ¿no? Así vas a hacer mucho oro gratis. Como se llama, y poder conseguir muchas legendarias. Pero nuevamente, si tu meta es no ser el mejor del juego. Porque Hearthstone no es un juego pay to win. Yo considero que Hearthstone no es un juego pay to win. Todo lo que... O sea, pay to win es pagar para ganar. En Hearthstone no necesitas pagar para ganar. Todo lo que hay en Hearthstone, excepto los skins de clase de los héroes, pero son solamente skins. Todo lo que hay, las cartas, las aventuras, los sobres, etcétera, etcétera. Todo lo puedes conseguir con tiempo de juego. No necesitas invertir dinero. Pero obviamente es un proceso que puedes adelantar si le metes dinero real. Que realmente yo lo recomiendo. Si eres menor de edad y se te hace difícil, bueno, ya es un problema. Pero yo cuando era menor de edad jugaba World of Warcraft. Cuando tenía 16, 15 años, me compraba mis tarjetas prepagadas por internet en Mercado Libre, por ejemplo. De las mesadas que me daban mis padres, las reunía. Y con eso invertía, en vez de comprarme pelotudeces, las invertía en poder comprarme cosas en los juegos. Y es igual ahora. Si tienes 15 años, todo el dinero que te dan tus padres, guárdalo. Y vete a un rapipago, a un pago fácil. Hay un montón de métodos de pago que tiene Blizzard, donde le puedes cargar dinero e ir y comprar. Ahorita no te podría decir según tu país, porque no los conozco todos. Pero si vas a la página de Blizzard y te lo veas en Battle.net. Y pones recargar saldo a Battle.net. Ahí vas a encontrar, fuck, bastantes métodos de pago. Así que no es imposible. No hay excusas para invertirle dinero a un juego. Nuevamente piensa que es tu pasatiempos. ¡Dios mío! ¿Por qué hacen esos ruidos cuando estoy grabando? Piensa en tu tiempo, piensa en tu diversión, piensa en los juegos como un pasatiempos. Si realmente amas a los juegos, ¿por qué no invertirle dinero a eso? Si amas la música y amas a una banda, vas y te compras los discos originales. Si amas un deporte, vas y pagas la entrada a un este. ¿Por qué si amas los juegos, por qué no invertirle dinero a ellos? Es lógico. Y realmente lo recomiendo. Te vas a ahorrar mucho tiempo. No quiero alargarme más con este video. Porque no merece el video que tampoco demore tanto. Espero les haya gustado mi opinión. Espero hayan analizado los números que les digo. Para que se den cuenta lo realmente tedioso que es comprar sobres con oro del juego. Y que consideren poder invertirle para su satisfacción personal. Para que puedan terminar sus mazos y para que se diviertan más en el juego. ¿Qué más les puedo decir? Creo que nada, chicos. Estoy muy contento por el video anterior. Así hablando sobre temas. Tengo... Miren. Voy a hacerlo rápido para que no vean y se les spoileen. Pero tengo... Miren todos... Miren. Tengo anotados acá todos los temas de videos que quiero hacer. Tengo muchos. Tengo como pensado 20 videos de este tipo. De hablando así sobre temas de Hearthstone. Así que hay bastante material que quiero subir interdiario. Quiero subir un día un video como este. Otro día tal vez highlight o partidas épicas de los streams. Y al siguiente día este tipo de videos. Así que muchísimas gracias por el video anterior. Pudimos pasar los 200 likes que había pedido. Vamos a ver si con este también podemos. Y no hay nada más. Mi próximo video no sé exactamente de qué va a ser. Estoy pensando creo de... Hacer uno en qué tienes que invertir tu oro. O sea, qué tienes que comprarte primero en el juego. Por ejemplo, qué sobres son más importantes que otros. Qué expansiones son más importantes. Qué aventuras tienes que comprar. Qué salas de cada aventura son más importantes que la anterior. Ese creo que va a ser el siguiente video. O tal vez el de las mejores legendarias de clase. Ustedes déjenme en los comentarios. Y nuevamente si tienen ideas para videos. También tienen la caja de comentarios. Chicos, me voy. No se olviden de seguirme en twitch.tv. Estamos haciendo streams todos los días. Vengan a pasar el rato. Conversar. Hacer las preguntas que quieran. Jugar con decks construidos en ese momento. Yo la paso muy bien. Y la paso chévere con ustedes. Así que vengan. Y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y por último, como siempre. Darle manito arriba y compartir este video. Ayuda muchísimo. Nada más. Cuídense y nos vemos. Chau, chau.